Música Muchas gracias por permanecer con nosotros. Continuamos con las informaciones. La eyaculación se define como el proceso biológico que consiste en la expulsión de semen a través del pene como respuesta a un estímulo sexual continuo. Como la eyaculación suele ir acompañada del orgasmo, está relacionada con el placer sexual del hombre, por lo que la idea de presentar una eyaculación dolorosa asusta y preocupa a una gran parte de la población masculina. Para saber si la eyaculación puede doler, veamos la explicación profesional del urólogo Dr. David Soriano. La eyaculación nunca debe de doler. El momento de la eyaculación es el momento del clímax en el cual se alcanza durante las relaciones sexuales o durante el coito. Entonces cuando ocurren molestias al eyacular hay que investigar. Hay que diferenciar las molestias durante el coito y las molestias al momento de la eyaculación, ya que las causas son diferentes. Como estamos hablando, las molestias del coito pueden ser ya porque alergia al látex y usa preservativo, porque tenga un anillo, el prepucio no retraiga bien hacia atrás, irritación en el glande o hasta por el frenillo que hace de que no retraiga bien el prepucio hacia atrás y duela. Todo esto puede causar inclusive hasta pérdida de las erecciones. Eso es dolor al coito. Ahora, el dolor al eyacular al momento de la emisión del semen generalmente no debería de suceder y si sucede puede ser principalmente por inflamación de la próstata. Una eyaculación dolorosa puede manifestarse con ardor en el abdomen, dolor en los testículos, en la pelvis o en el ano, así como ardor al momento de la eyaculación. Este dolor provocado por la eyaculación puede suceder tanto durante el acto sexual con la pareja como durante la masturbación. Para identificar la causa de esta situación, es probable que el profesional de la salud, el urólogo, realice un análisis de sangre, un ultrasonido del tracto urinario y un tacto rectal. La prostatitis es una de las principales causas que hacen de que al momento de la eyaculación duela. A veces no duele durante la eyaculación, pero al momento de ver la emisión del semen, vemos que tiene un color diferente. Y generalmente se asocia en estos momentos a la inflamación de la próstata. En algunos momentos, el semen tampoco sale con mucha presión y se sienten unas molestias después del coito, después de tener relaciones. También puede deberse a algún trastorno del periné o algún trastorno neurológico, pero es lo menos frecuente y se asocia también a otros problemas. Las causas que pueden inflamar la próstata y producir estas molestias principalmente son infecciosas. Alguna infección ya sea de transmisión sexual o bacteriana y principalmente bacteriana en pacientes que tienen alguna alteración por crecimiento prostático, ya sea benigno. No necesariamente se asocia a cáncer. A veces no es necesariamente la próstata lo que hace de que la moleste al eyacular. También puede ser algo psicológico. Alguna cosa psicológica puede darnos algún trastorno al momento de eyacular y se asocia con episodios previos. Personas de que ya le ha sucedido, tienen miedo de que vuelva y les pase y tienen la sensación de que le va a molestar o no va a hacer placentera la relación. Eso inclusive puede producir hasta algún grado de disfunción eréctil y pérdida en la confianza en sí mismos. Aunque las causas de la eyaculación dolorosa suelen ser de origen fisiológico, es posible que razones psicológicas estén causando el dolor al momento de la eyaculación. Algunas razones psicológicas de la eyaculación dolorosa pueden ser temor a las relaciones sexuales o a la penetración, experiencias sexuales traumáticas en el pasado, depresión y ansiedad del hombre ante la eyaculación. Por otro lado, la eyaculación se ha vinculado a la prevención de enfermedades como el cáncer de próstata, lo que ha llevado a algunos hombres a eyacular de manera excesiva y provocar un daño en su salud. La masturbación excesiva no causa eyaculación dolorosa. Ahora, si se masturba varias veces durante el mismo día, sí puede causar alguna inflamación o dolor en los genitales. Puede ser algo en los testículos, dependiendo de cómo se practique, pero no al eyacular. Siempre que se produzca dolor al eyacular hay que investigar algunas otras causas, tanto causas psicológicas, físicas o neurológicas, que ameritarían una evaluación con el urológo para hacer los estudios correspondientes. Como generalmente, al momento de eyacular se asocia más a inflamaciones en la próstata, en masturbarse, como es autosatisfacción y no hay un contacto con otra pareja, en estos casos es poco probable que esté la próstata inflamada. Si se puede recomendar, en caso de personas que sufren de prostatitis, o sea que tienen la próstata inflamada y tienen molestias al eyacular, a veces esto sucede en pacientes, inclusive que han sido intervenidos de próstata, de alguna cirugía prostática, que cuando después de haber hecho la cirugía prostática van a tener relaciones, esa primera relación puede molestar, esa primera emisión, esa primera eyaculación molesta. Y en pacientes también que tienen la próstata inflamada se les recomienda el eyacular con más frecuencia porque es una manera también de mantener la próstata, de vaciar la próstata y una manera de sacar los microorganismos de la próstata. La eyaculación dolorosa representa un momento desagradable y muy incómodo para los hombres, además de que afecta la calidad de su vida sexual. El tratamiento de la misma depende de la causa, por lo que es importante que si un hombre nota alguna sensación anormal durante el proceso de la eyaculación o en la apariencia de sus genitales, que acuda al médico para poder identificar qué está causando la alteración y poder encontrar una solución al problema. Nos vamos a una pausa, pero le pedimos que mantengan la sintonía porque cuando regresemos analizaremos la importancia del clítoris para la vida sexual de la mujer. Si quieren ver nuestros programas anteriores y otros videos de educación sexual, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, un espacio creado para ustedes, con la idea de que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Regresamos en breve con más de nuestro programa. ¡No se muevan! Elaini Félix viste de la tienda Mango, ubicada en el segundo nivel de Acrópolis. La tienda Mango de Acrópolis ofrece opciones de vestir para damas, caballeros y niños. Con el teléfono 809-955-0101. ¡Gracias!